Las fábulas de Esopo fueron escritas hace casi 3.000 años en la griega clásica. En cada una de ellas se plantea una meta, una decisión y el resultado obtenido. Los personajes representan la dualidad de nuestro pensamiento. La meta en realidad no es la meta. La meta es la persona que serás cuando obtengas el logro que te has propuesto. La meta es el camino. Cuenta una vieja fábula que dos gallos reñían por ser el único gallo de un gallinero. Un día, después de una pelea, uno de los gallos venció al otro. El vencido se retiró. Se fue del gallinero y se escondió en unos matorrales cerca del gallinero. El vencedor orgulloso y alardeando de su victoria, voló hasta lo alto de la tapia del gallinero y empezó a cacarear con grandes gritos alardeando de su éxito. No tardó en pasar un águila que, viéndolo presa fácil, en lo alto de esa tapia lo agarró con sus zarpas y se lo llevó a su nido. Desde entonces, el otro gallo, ese que se escondió por sentirse vencido, fue el que se quedó en el gallinero. Había una vez una zorra que nunca había visto un león. Un día el destino quiso que la fiera se pusiera delante de ella. Y como era la primera vez que la veía, sintió un gran miedo y corrió tan rápido como pudo para alejarse de la fiera. Otro día se encontró al león por segunda vez y aún sintió miedo, pero menos que antes, y lo observó con calma por un rato. Al verlo por tercera vez, se envalentonó lo suficiente hasta llegar a acercarse a él para entablar conversación con la distancia y la prudencia adecuada para hacerlo. Cuentan que en un camino había una gran higuera y, enroscada en ella, había una serpiente muy larga durmiendo tranquilamente. Por allí pasó una zorra y, viendo ese cuerpo tan largo, pensó que podría imitarlo. Así que la zorra se echó al suelo e intentó estirarse y estirarse cuanto pudo para ser tan larga como la serpiente. Se estiró y se estiró tanto, se estiró tan y tan fuerte, hizo tanto esfuerzo que al final se quebró. Cuentan que una zorra muy hambrienta paseaba un día por un huerto lleno de parras. Vio esos maravillosos racimos de uvas tostadas brillando al sol de verano y quiso atraparlos con su boca. ¡Saltó y saltó! Pero no pudo alcanzarlos. Y se marchó frustrada y enfadada del huerto, diciéndose a sí misma. ¡Bah! Esos racimos de uvas no me gustan para nada y, además, están verdes. Un día una rana gritaba desde su pantano a los demás animales. ¡Soy médico y conozco muy bien todos los remedios para todos los males! Una zorra la oyó y le exclamó, ¿Cómo te atreves a anunciar que vas a ayudar a los demás cuando tú misma cojeas y no te sabes curar? Desde la alta cima de una montaña, un águila divisó a un cordero y lo arrebató con sus fuertes garras de su rebaño para llevárselo a su nido. Un cuervo vio al águila y quiso hacer lo mismo. Sin embargo, sus garras se enredaron en la lana de un carnero y por mucho que movió y movió sus alas, no pudo desengancharse de la lana. El pastor que cuidaba el rebaño cogió al cuervo, lo desenredó de la lana y le cortó la punta de sus alas. Más tarde se lo llevó a sus niños y éstos le preguntaron intrigados, Papá, ¿qué animal es éste? Para mí es un cuervo, pero él se cree un águila. Oyó una vez un león el croar de una rana y se volvió hacia donde venía el sonido pensando que era de algún animal muy importante. Esperó y observó con atención un rato. Cuando vio a la rana que salía del pantano, se le acercó y la aplastó, diciendo, tú, tan pequeña, y lanzando esos tremendos gritos, quien mucho habla, poco es lo que dice. Entró un día una zorra en la casa de un actor y después de revisar sus utensilios, encontró, entre muchas otras cosas, una máscara artísticamente trabajada. La tomó entre sus patas, la observó y se dijo, hermosa cabeza, pero qué lástima que no tienes sesos. Había una vez un cangrejo de mar que estaba un poco cansado de su vida en el mar. Un día decidió que quería cambiar y salió del fondo del mar para irse a vivir a la playa. Sin embargo, solo cambió a medias, pues quiso mantener la misma vida solitaria que llevaba en el agua fuera de ella. Lo vio una zorra hambrienta y como no pudo encontrar nada mejor que comer, corrió hacia el cangrejo y lo capturó. Cuando el cangrejo estaba listo para ser devorado por la hambrienta zorra, se dijo para sus adentros, solo he cambiado de lugar, pero sigo haciendo lo mismo que hacía en el mar. Vivían dos ranas en un bello pantano, pero llegó el verano y el pantano se secó, por lo cual lo abandonaron para buscar otro pantano con agua. En su camino se encontraron un profundo pozo repleto de agua y al verlo, una rana dijo a la otra, Amiga, bajemos las dos a este pozo. La rana lo observó y le dijo, ¿y si este pozo hoy, con agua, también se secara? Entonces, ¿cómo crees que subiríamos? Recordemos que el fracaso no existe, solo los resultados, y con ellos aprendemos.